De nada sirve intentar olvidar o intentar dormir. ¡Están podridos! ¡Vamos a sacarlos! Parece que alguien te está pisando el pecho. ¡Luna! Intentas despertar, pero no puedes. Quieres gritar, pero tu voz no sale. ¡Papá! Puedes irte de aquí, pero no se irá de tu cabeza. ¡Papá! ¿Estás bien? Mi esposa murió y no hay ningún culpable hasta ahora. El caso ya fue cerrado. Debes aceptarlo y seguir adelante. La constructora ofreció un 30% más por la casa de cada uno de ustedes. Las personas que lucharon por preservar nuestro bosque están muertas. ¿Qué están haciendo? Este animal se irá de aquí en un auto de la policía ambiental. No pude hacerlo. Intenté sacarlo de ahí, llevarlo al mar, pero apareció un policía y... ¿Él lo vio? ¿Qué sucedió? Están entre nosotros, Eric, desde que el hombre existe. ¿Eres uno de ellos? ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿De qué tienes tanto miedo? ¡Quiero respuestas! Hay ciertas cosas en el mundo que no fueron hechas para que las encontraran. ¿De qué estás hablando? ¿De verdad quieres saber? Es un camino sin retorno.